Muchos de los seguidores de nuestro canal Clubes del Mundo, provienen de Colombia. Hoy no podría faltar al que muchos en Colombia conocen con el mote de Rey de Copas. Os estamos hablando del Atlético Medellín. No solo es un clásico del fútbol colombiano, sino también de todo el fútbol latinoamericano. El Atlético Nacional es un club de fútbol que tiene su sede en la ciudad colombiana de Medellín. Fue fundado el 7 de marzo de 1947, bajo el nombre de Club Atlético Municipal de Medellín, aunque por escritura pública esta sociedad fue constituida el 30 de abril de 1947 en la notaría primera de Medellín. En 1950, el expresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, Luis Alberto Villegas, cambió el nombre del club por Club Atlético Nacional. Esta decisión se tomó, teniendo en cuenta que el equipo contaba con jugadores de todo el país, y que esta denominación seguía más de cerca el lema adoptado por la institución desde su fundación oficial. Por encima de toda la defensa y estímulo del jugador nacional. El club se coronó campeón por primera vez en su historia en 1954, bajo la dirección técnica de Fernando Paternoster, quien como jugador fue subcampeón del mundo en 1930 con Argentina. En 1971 se produjo el quiebre en la historia de Nacional. Desde aquel año, el equipo comenzó a pelear la punta y a ganar títulos. El club participa en la máxima categoría de la división mayor del fútbol colombiano, la categoría primera A, desde su fundación en 1948, siendo uno de los tres únicos equipos, que ha participado en todos sus torneos, junto a Millonarios y Santa Fe. Es el equipo más laureado del fútbol colombiano, con 29 títulos oficiales, entre campeonatos nacionales e internacionales, y por ello se le denomina popularmente como el rey de copas. A nivel nacional, es el club con más campeonatos ganados en la primera A, con 16 títulos. Es también el que más copas de Colombia conquistó, con cuatro títulos, y a su vez, fue campeón dos veces de la Superliga. A nivel internacional ha conseguido siete títulos, y es uno de los dos únicos equipos colombianos, en lograr coronarse campeón de la Copa Libertadores, junto con 11 caldas. Sus dos Copas Libertadores las ganó en 1989, ante el Club Olimpia de Paraguay, al vencer en una doble final en los lanzamientos de penaltis, con René Higuita, quien detuvo varios penaltis del equipo paraguayo. En su segunda conquista de la Copa de Libertadores en 2016, en octavos derrotó a Huracán, en cuartos a Rosario Central, y en semifinales se deshizo de Sao Paulo brasileño, para así llegar a la final de Copa Libertadores, después de 21 años, contra el Independiente del Valle de Ecuador. La final se decidió en el partido de vuelta por 1 a 0 con un gol de Miguel Borja al minuto 9, coronándose campeón de América por segunda vez en su historia. El 28 de noviembre de 2016, el avión que transportaba al equipo brasileño chapecoense, que se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 contra el Verde de la Montaña, sufrió un accidente en las cercanías del municipio de la Unión de Antioquia, en el que fallecieron 71 personas, entre ellos la casi totalidad del plantel de futbolistas del club. Debido a ello, la Comebol decidió suspender todas sus actividades oficiales, incluyendo la final del torneo, de forma indefinida. Posteriormente, el 5 de diciembre, la Comebol declaró campeón del certamen hachapecoense, por expresa solicitud del otro finalista, de entregarle el título al equipo brasileño como laurel honorífico y a modo de homenaje póstumo. Asimismo, otorgó al cuadro verde, por única vez y en razón de su gesto, el premio centenario Comebol al Fair Play. No podemos olvidar, que en 1995 llegó también a la final de la Libertadores, pero en esa ocasión no pudo superar al gremio de Brasil. Asimismo es el club que más veces ha ganado la Copa Americanorte, con dos títulos. En 1998 y 2000, vence a otros dos equipos colombianos en la final. Al Deportivo Cali, y al Millonarios, respectivamente. También fue campeón de la Copa Interamericana dos veces, en 1990 y 1997. Por último, recientemente, en 2017, conquistó también la Recopa Sudamericana, al vencer en la final al Chapecoense de Brasil. Desde el torneo de 2017, es el equipo que más puntos consiguió en Colombia, en una fase de todos contra todos, en torneos cortos con 4.919 puntos. También ostenta el récord de ser el campeón con más puntos obtenidos en la historia de la Copa Libertadores, con 33 puntos en la edición de 2016. Asimismo, es el equipo con el segundo mejor puntaje acumulado en la tabla histórica de la Copa Sudamericana, después de Liga de Quito. Logró los subcampeonatos de la Copa Intercontinental en 1989, de la Recopa Sudamericana en 1990, y de la Copa Simón Bolívar en 1971. Sin olvidar los tres subcampeonatos de la Copa Sudamericana en 2002, 2014 y 2016. El club juega sus partidos de local desde 1953, en el Estadio Atanasio Girardot. Con un aforo para más de 40.000 espectadores, es el tercer estadio con más capacidad en Colombia, después del Estadio del Deportivo Cali, y del Estadio Metropolitano de Barranquilla. El estadio fue escenario deportivo del Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011, así como el escenario desde la inauguración de los novenos Juegos Suramericanos en Medellín de 2010. Es el mejor equipo colombiano del siglo XXI, según la Federación Internacional de Estadística Futbolística. En 2016, se reconoció al equipo paisa, como el mejor del mundo, siendo la primera vez que un club no europeo ocupó esta posición a nivel mundial. En la Comebol, es también el mejor club colombiano en torneos internacionales. Por parte de la FIFA es reconocido como uno de los clubes clásicos del mundo, y cultor del fútbol lírico. El Atlético Nacional cuenta con varias significativas rivalidades en el fútbol colombiano. Primero está el clásico paisa, que disputa contra el independiente Medellín, el otro gran club de la ciudad de Medellín. Es uno de los clásicos tradicionales del fútbol colombiano. El primer clásico que se disputó en la historia entre ambos equipos fue en 1948. Los dos clubes se han encontrado de forma directa o han definido situaciones especiales entre ellos en la consecución de títulos nacionales. El encuentro contra el América de Cali, es considerada como la rivalidad más grande del fútbol colombiano. Reúne a los dos clubes más populares del país. La importancia de este encuentro, tuvo sus inicios a finales de los años 80. La rivalidad con millonarios, es el clásico que enfrenta a los dos equipos con más titulos en Colombia. La mascota de Atlético Nacional es un tigre llamado Nacho, este fue inspirado en un mito paisa, que habla sobre los tigres que rondaban a los ancestros antioqueños en sus jornadas de trabajo en las montañas. Según el club, este tigre simboliza la bravura, fiereza, energía, combatividad, agilidad, coraje y fuerza. Y esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.